La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, Redes, ejecuta el proyecto Consolidación de Organización, Participación Equitativa e Incidencia Ciudadana en Usulután, El Salvador, gracias al apoyo del Gobierno Vasco, Solidaridad Internacional y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Tenemos representación y participación de comunidades de Berlín y de Alegría. El propósito es dejar capacidades instaladas en términos de construcción de la conciencia, pero una conciencia crítica y activa que les permita a los compañeros y compañeras de las comunidades transformar su realidad. El proyecto contempla tres resultados estratégicos. Resultado 1. Fortalecidas las capacidades para la participación y contraloría política de organizaciones sociales en Berlín y Alegría, a través del impulso de mecanismos legítimos que reconocen su presencia en espacios de incidencia y monitoreo de las políticas públicas locales. Redes, a través de sus proyectos, ha venido a fortalecer la participación ciudadana, a fortalecer la organización comunal, a fortalecer la integración entre comunidades a través de la formación de las intercomunales. Vemos a la institución Redes como un socio estratégico, como un aliado en el territorio que viene a contribuir grandemente a el desarrollo integral y desarrollo local del municipio de Alegría. La participación ciudadana es cuando nosotras participamos, digamos, en lo que es la controloría ciudadana, cuando sabemos cuánto invierten, digamos, las municipalidades en los proyectos de las comunidades, y, o sea, la transparencia más que todo. Para el fortalecimiento de las capacidades, se impartió el Diplomado Formación de Liderezas y Líderes para Autogestión e Incidencia Comunitaria y Ciudadana. Este diplomado, que en primer lugar es una responsabilidad que adquirimos como lideresas y líderes de diferentes comunidades y organizaciones para llevar estas réplicas a las comunidades de nuestros municipios y también, muy importante, porque tenemos ya una herramienta para cuando haya necesidad de exponerla ante los gobiernos locales, con la idea de que nuestras comunidades, nuestros municipios, y especialmente nuestro país, mejore en diferentes ámbitos. Mediante el desarrollo de las actividades, se han identificado necesidades para las organizaciones y comités del municipio. Nos reunimos en frente de un tanque donde hay polvo, o cuando es verano, cuando llueve hay lodo, hay sol, y pues pasan ciertos vehículos también ahí y corremos el riesgo de un accidente. La mayor dificultad que tenemos nosotros en nuestra comunidad sería un local, un local que es para poderlos reunir. La rehabilitación de la Casa Comunal de Alegría responde a esta necesidad. Se ha cambiado el techo completo, también en la parte interna también se ha puesto el cielo falso, hemos remodelado también las luces y también tenemos la construcción completa de una rampa y también la pintura completa que le da una mejor vistosidad a la infraestructura. Organizaciones y comités elaboraron un plan de seguimiento e incidencia que les permite monitorear el trabajo de las municipalidades, un logro que se ha compartido en los intercambios de experiencias. Bueno, es una satisfacción ver a más personas involucradas, de que están aprendiendo y que invitar a las personas que no se rindan, que sigan luchando, porque la verdad que es para el beneficio de uno mismo y el beneficio de nuestras familias. El plan de incidencia incluye la implementación de las asambleas anuales para la rendición de cuentas. El verdadero sentido de la participación ciudadana es ese, que las comunidades definan y decidan y prioricen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, pero que ellos también las gestionen, primero ante el Consejo Municipal. El nivel de gestión de nuestras adescos ha traspasado fronteras y ellos están gestionando directamente con las embajadas. Hemos tenido ejemplos en el caso de Poterillo, que el KFW, el Banco Alemán de Desarrollo, ha transferido recursos directos a una adesco para que ejecute un proyecto de infraestructura en la comunidad. Hoy por hoy, el programa de Amanecer Rural está transfiriendo recursos directamente a las comunidades para que ejecuten sus proyectos. FONADES a través de la Embajada de Francia también lo está haciendo. También se han realizado foros sobre organización, incidencia y contraloría ciudadana con enfoque de género, eventos que contaron con la participación de grupos, comités y adescos de Berlín y Alegría. Además, se implementó un sistema digital denominado TANESKI, que permite enviar mensajes a los teléfonos celulares en ambos municipios. Resultado 2. Intercomunal de Mujeres y seis grupos de mujeres en Berlín y Alegría consolidan sus capacidades para la participación e incidencia política equitativa ante las estructuras comunales y gobiernos municipales y su trabajo en red. Hemos elaborado el plan con todas las mujeres del municipio, de aquí de Alegría, de prevención para una vida de violencia contra las mujeres de aquí de nuestra comunidad. Estos planes se elaboraron con el respaldo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, y las Unidades de Género de Berlín y Alegría, con las cuales se han logrado importantes acuerdos. El proceso de cooperación ha consistido en que nosotros como Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer hemos estado pendientes en toda su construcción formal, la recolección de la información, para construir lo que es el diagnóstico. De igual manera, hemos estado pendientes también en la construcción de lo que es el marco teórico de esta herramienta, proporcionando lo que son datos del entorno nacional y que no difieren con los datos que hemos encontrado en el diagnóstico a nivel local. Una de las más grandes actividades que desarrollamos fue la elaboración del Plan Municipal de Prevención de la Violencia con todas las actividades que ellos requieren, el diagnóstico, las encuestas a las instituciones aplicadoras de justicia del municipio, las elaboraciones del FODA con las mujeres, las aportaciones que estas hicieron, algunos trabajos con otras instituciones. También anduvimos dando algunas charlas en las diferentes comunidades sobre los diferentes tipos de violencia, la sensibilización con el Consejo Municipal. Hemos coordinado diferentes acciones, conmemoraciones y sobre todo hemos trabajado en el área del empoderamiento de las mujeres a través de talleres, a través de talleres vocacionales y sobre todo la incidencia. Así que hemos trabajado bastante, bastante y ha sido bastante fuerte la presencia de Fundación Redes en nuestro municipio. Hemos trabajado con la intercomunal y con los grupos de mujeres, el proceso de formación en instrumentos internacionales, nacionales y locales. ¿Qué tiene que ver con este componente? Las leyes, políticas, ordenanzas que están a favor y enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres. Compartir con otras mujeres les fortalece y motiva para continuar la lucha. Por ello, se realizaron intercambios de experiencias y foros. Que las mujeres conozcan las experiencias, dificultades, logros de otras organizaciones, tomen herramientas para que puedan aplicarlas a sus comités, a sus organizaciones y vean también que otras mujeres van más adelante que ellas, otras atrás que ellas y que así las motiven para seguir adelante. También hemos desarrollado dos foros. Uno que fue en noviembre del año pasado, el 26 de noviembre, que fue en el marco de la no violencia contra la mujer. Y también el 8 de marzo de este año, también desarrollamos en el Día Internacional de las Mujeres, desarrollamos una caminata y culminamos con un pequeño foro, donde también ya a raíz de las coordinaciones que hemos tenido con ISDEMO, hubo participación de ISDEMO en cuanto a la ejecución o un pequeño informe de cómo está la situación de las mujeres a nivel nacional y de la información que ellas también puedan tener de lo municipal. Se trata de prevención, se trata de enfocarnos en que las mujeres aprendan, conozcan y dominen todo lo que es las leyes. Venir y dar a conocer que en la comunidad hay violencia. Venir a la policía y hacer estas denuncias. Porque no podemos hablar de prevención si tenemos violencia en el seno de nuestra familia. Entonces desde ahí debe iniciar lo que es la prevención, no generando violencia en nuestros hogares. Entonces es una parte muy importante. Y ahí nos está acompañando redes en esta elaboración de estos planes para darle un seguimiento con nuestra unidad de género. Resultado 3. Impulsada la economía social y solidaria, con enfoque asociativo en actividades socioeconómicas, como alternativa de desarrollo local, medioambientalmente sostenible, que contribuye a ejercer la incidencia y gestión desde las asociaciones intercomunales y organizaciones de base del Observatorio Ciudadano. En el resultado de este tercero está planteado toda la formación, digamos, básica en economía solidaria, que es la economía solidaria, sus principios, el análisis del contexto económico local, pero también tiene un fuerte componente de capacitación en procesamiento de productos y alimentos. La economía solidaria es una alternativa diferente de vida, ¿verdad? Y como hoy en día tenemos muchos problemas delincuenciales, el medioambiente, la falta de agua, por ejemplo, viene la economía solidaria a ser una alternativa, que la gente aprenda a producir sus propias cosas, que aprenda a ser un comerciante justo, pero también, más que todo, una persona justa, sana y responsable con el medioambiente y con las personas. Podría decir una ventana, pero no es una puerta que nos abren para que nosotros podamos exponer nuestro producto y salir y que la gente nos conozca, ¿verdad? Porque uno allá en su comunidad nadie lo conoce ni nada. Es decir, que nosotros hemos hallado esta oportunidad grandísima para poder demostrar lo que nosotros podemos hacer, porque a veces como campesinas dicen que nosotros no podemos hacer nada, pero como no, nosotros podemos ser emprendedoras y salir adelante también, ¿verdad? Y poder tener nuestra propia economía. Se realizaron dos investigaciones y un diagnóstico socioeconómico con enfoque de género e inició el proceso de formación de capacidades en procesos de producción, transformación y comercialización. La elaboración del champú es natural y es bien fácil. Esto lo aprendimos por medio de la organización de redes que anda impartiendo lo que son talleres en los cantones para poder obtener que nosotros como personas tengamos parte de fondo y podamos llevar ya sea alimentación a nuestro hogar. Además, los participantes conocieron iniciativas productivas exitosas en economía solidaria, experiencias que les inyectaron energías. Llevo mucha enseñanza acerca de lo que hemos aprendido. Lo que queremos es implementar lo que es la economía solidaria, ¿verdad? Partiendo ya desde que no queremos tener en nuestro grupo personas que tengan escasez en sus hogares, sino que haya abundancia por medio de lo que nosotros estamos aprendiendo. Pues ya tenemos una buena iniciativa, ¿verdad? Estamos trabajando con redes con respecto a lo que es la elaboración de champú, la elaboración de jabón de baño, de jabón para lavar y vienen otros procesos más que tenemos en camino. Los emprendedores, con el apoyo de redes, gestionaron espacios de comercialización. Es así que nacen los agromercados. Primeramente nosotros los capacitamos con redes. Hemos estado en unas que otras capacitaciones y eso nos ha ayudado a venirlos formando para venir a vender nuestro producto que antes salíamos a otros lugares a venderlo o a veces se desperdiciaba porque no hallábamos a dónde llevarlo. Cucharas, guacales. Y aquí tenemos los tecomates que son para agua o para adorno, para que las personas los quieran porque esto ya no sale, ¿verdad? Ya esto es lo autóctono de nuestras raíces, ¿verdad? Con el objetivo de financiar necesidades inmediatas de las familias y algunas iniciativas productivas, se organizaron 10 grupos de autoahorro y préstamo. Además, se rehabilitó una infraestructura municipal de Alegría, lo que permitirá continuar los procesos de formación. Hemos también construido con el apoyo de redes el Centro de Capacitación Agroecológica donde vamos a formar y a capacitar a los hombres y mujeres que trabajan en las comunidades y en nuestro municipio de Alegría. Este mensaje de transformación debe llegar a todos y todas. Es por ello que se implementó una campaña de sensibilización sobre organización, incidencia y contraloría, derechos públicos y privados de las mujeres y economía solidaria. Se desarrolló a través de la coordinación con Radio y Canal la campaña de sensibilización sobre los derechos de las mujeres que abarca la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de No Discriminación contra la Mujer para llegar a más población, ¿verdad? De la que no podemos llegar a través de los procesos tanto formativos con las intercomunales de mujeres y con los grupos y con las organizaciones mixtas. Y logramos a través de la gestión conseguir la Alcaldía Municipal que nos construyera un tanque comunitario. Nada más confortante que terminar el día, pero sabiendo que ha aportado. También desarrollamos y construimos, ¿verdad? Lo que es a las mujeres a estar organizadas, ¿verdad? Y exigir nuestros derechos, ¿verdad? Como mujeres, con respaldo legal como es el Código Municipal, ¿verdad? El tema de la participación ciudadana ha sido un elemento clave a fortalecer en el tema de la gestión comunal articulada a una gestión municipal y, por supuesto, la creación de las intercomunales. El fortalecimiento de la organización a través de la formación de capacidades para la acción y la defensa de los derechos de las mujeres económicos y ambientales dinamiza el proceso de transformación de su realidad. Proyecto Consolidación de Organización, Participación Equitativa e Incidencia Ciudadana en Usulután, El Salvador. Proyecto Consolidación de Organización Evaleto